Uno de cada tres son puteros. Vale, pero ¿usted sabe la situación de esos puteros? ¿Su situación familiar que pueda tener? Es que hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio. ¿Sabe usted? Hay personas que en la vida son nacidos feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios. Claro que sí, es que en la sociedad no somos todos rubios y guapos y bonitos.